Hola, 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 hola ¡A verlo! Mira ese coche, anda, güey, mi amor El verde, mirado ahí, ¿no? El verde que te he quedado, ¿no? ¡Ah, ya me quedaste, no te he quedado! ¡Ah, ya! El verde que te he quedado La polémica está en el aire ¡Ah, ya me quedaste, no te he quedado, no te he quedado, no te he quedado Y cuando digan vuelta, ya me va a ser el vertónico de acero Le damos pie al futuro, y así son dos ¡Listo! Hay que estar atentos en el calor Y atentos en el puerto, puñamero del portón del río galero ¡Listo en el calor! ¡Fuerda! ¡Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, die Moon 8, 9, 1, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 16, 17 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27,anny Mariano Mek ¡K! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!